Derecho y Más Claro Un espacio informativo sobre asesorías jurídicas, litigios, discusiones sobre temas de importancia y de actualidad relacionados con el ámbito del derecho. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es polémico respecto del poliamorismo. Recuerda que durante el programa puedes hacer llegar tus dudas o comentarios a nuestro número telefónico en cabina 55 84 11 40 85 o a través de nuestra página de Facebook Derecho y Más Claro. Comenzamos. Amigos, todos, ¿cómo están? Sean nuevamente bienvenidos a su programa jurídico favorito, Derecho y Más Claro. El día de hoy estamos de manteles largos porque tenemos el gran, gran honor de recibir a un extraordinario amigo, pero todavía mejor licenciado. Él es el licenciado John Peter Sanabria Sterling y después de un poco más de dos años y tres meses de estarlo invitando, invitando, invitando al programa, al fin accedió a venir. Así que es un honor para Derecho y Más Claro tenerte el día de hoy aquí. Bienvenido John, ¿cómo estás? Muchas gracias Víctor, muy bien, el honor es mío, muchas, muchas gracias. El día de hoy tenemos un tema que es muy, muy interesante para todos porque por ahí todos estamos esperando a que en algún momento, sobre todo los que no han hecho nada de sus vidas, estamos esperando a que en algún momento les caiga una herencia, John es casi como la lotería y muchas veces se enfrentan con que, pues no saben, ya que les llegó la herencia, no saben si efectivamente les quedó algo o si no les quedó nada o no les dejaron nada, si les dejaron, cuál es el trámite o los trámites que tienen que hacer, pero más aún, si existe una disposición testamentaria o no, por virtud a la cual se van a acrecentar sus bienes, derechos, obligaciones. Y más allá del chascarrillo que se hizo al principio del programa referente a para los que no hicieron nada de su vida, también la verdad es que muchos otros igualmente lo esperan o simplemente es una consecuencia natural de la muerte. Al respecto y a manera de introducción, vamos a hablar de las sucesiones testamentarias. Primero, ¿qué son las sucesiones y luego qué es lo testamentario? Las sucesiones es la herencia, la consecución de los bienes, derechos y obligaciones que no se pierden con la muerte. Luego entonces tenemos que esta herencia, esta sucesión puede ser de dos maneras, una legítima y otra que es voluntaria. ¿A voluntad de quién? Pues del testador, este que va a delegar los bienes, derechos y obligaciones que no se pierden por la muerte. Y a su vez nos vamos a encontrar o en contraposición con la legataria, con la legítima que es cuando no tenemos un testamento, entonces ahora sí va a entrar a aplicar la ley y van a heredar en función de lo que ésta misma establezca. John, ¿nos puedes platicar un poco de lo que en tu percepción y después de prácticamente toda la vida de elaborar en notarías es un testamento? Claro, bueno antes de contestarte si es muy importante lo que tú dices, yo puedo disponer de mis bienes para después de mi muerte o el y si no quiero o no puedo, entonces la ley es la que establece a quien le toca lo que era mía, igualmente las obligaciones como tú bien dices. Correcto, son derechos y obligaciones, no se pierden con la muerte. Así es, que no se extinguen con la muerte. De manera que tenemos que, si no hay testamento la ley nos va a decir cómo se van a transmitir estos. Ahora, bien, en el caso en donde sí existe un testamento, me podrías comentar más o menos cómo se realiza este, si tiene alguna formalidad específica. Ok, cada estado de la república tiene su legislación testamentaria, me voy a centrar en la de la Ciudad de México. Correcto, que tenemos amigas sobre todo en Colombia, en Estados Unidos y demás. Sí, claro, un saludote por allá. No, la verdad que tenemos buenas amistades en Estados Unidos, en Colombia que nos siguen, son fanáticos de nuestro programa. Aquí, pues como saben, tenemos 32 estados en la república y por virtud del federalismo y la soberanía de cada estado, las disposiciones testamentarias son distintas. No obstante, en la Ciudad de México es donde nos vas a exponer cómo es que funciona. Así es. Bueno, por testamento debemos… Y bueno, otra cosa que también quiero decir es que voy a procurar hablar en un lenguaje coloquial, no tan técnico. Correcto, por eso es más claro el programa. Derecho y más claro, yo bienvenido nuevamente. Gracias. Por testamento tenemos que entender que es el acto personalísimo, libre, revocable, por virtud del cual una persona capaz dispone de sus bienes y declara y cumple obligaciones para después de su muerte. Correcto. En el caso… Perdón que te interrumpa. Sí, sí. Acto unilateral. Así es. De manera que nadie te va a apoyar. O sea, tú tienes que ir solo a designar cuál es tu voluntad para después de la muerte. ¿Por qué es unilateral, John? Bueno… ¿Por qué procura la ley que sea unilateral? Bueno, porque es un acto de disposición para después de la muerte. Y se podría entender que si van acompañados o algo así, a lo mejor podría entenderse que este alguien lo está forzando a testar o no de alguna u otra forma. En mi experiencia profesional, que a veces van con los hijos o con el cónyuge o con la mamá o qué sé yo y todo el mundo opina. Siempre hay que entrevistar al testador a solos y de hecho me ha tocado también que con las personas te dicen algo y ya solos te dicen otra cosa totalmente distinta, que es realmente lo que ellos quieren. Correcto, es decir, por eso se promueve que sea en la entrevista a solos para que no se pueda ver forzados o persuadidos, obligados de alguna u otra forma. Exacto. Por eso es que es unilateral. ¿A qué te refieres con revocable? Con revocable debemos de entender que mientras yo viva y sea capaz, puedo yo otorgar todos los testamentos que yo quiera. Correcto, en el entendido o pretendemos. Y el testamento posterior revoca al anterior, el último que yo haya otorgado es el que va a surtir efectos y sobre el cual se van a llevar a cabo las cosas. Entonces hasta aquí debemos entender que es revocable de manera que hoy dije una cosa, le dejé a mis tres hijos por partes iguales, pero el día de mañana a lo mejor me peleé con alguno de mis hijos. Las condiciones cambian, Víctor. Correcto. No es lo mismo estar recién casado, ser recién padre, como tú comprenderás. Así es mismo, John. Hacer, no sé, ya ser una persona mayor y a que tu familia ya sepas cómo son y demás. Correcto, entonces digamos que yo voy, yo ya tengo un testamento y como en la Biblia dejo ese viejo testamento del lado, hago uno nuevo y el último que hago. Es el que surta efectos. Dejo absolutamente, digamos. Revoca a los demás, deja sin efecto a los demás. No tiene ninguna validez jurídica. Así es, así es. Ahora, contéstame otra cosa, puede válidamente una persona que a lo mejor hizo un testamento, ya lo pagó y está contento con su testamento, pero el día de mañana a lo mejor pues entera que uno de sus hijos a lo mejor falleció o sus circunstancias cambiaron y quiere nada más cambiar pensando en que tenga ocho inmuebles, quiere cambiar uno en favor de una persona distinta a la que lo había hecho. Entonces, ¿podría ser un testamento en alcance o tendría que hacer todo nuevo? No, bueno, la ley establece que el testamento posterior perfecto revoca el anterior, pero en el nuevo tú puedes decir que dejas con efectos el anterior con excepción de sin muerto, que tú ahora quieres que sea para tal persona tu muerte. Correcto. Si se pudiera. Oye, entonces ya tenemos o ya entendimos más bien por qué es que este testamento es unilateral y es revocable. Ahora, ¿qué más me puedes decir respecto a la definición que ya nos otorgaste? Bueno, en el caso de la Ciudad de México, la única forma actual de disponer de tus bienes por testamento es antenotario. Correcto. Él te va a recibir, te va a entrevistar, te vas a identificar, te va a hacer muchas preguntas por lo mismo que tú decías. ¿Qué pasa si el testamento es un acto de imaginación? Todos nos vamos a morir tarde o temprano. Todos podemos morir en el mismo evento. O pueden pasar sin fin de cosas. Cuando dices en el mismo evento, entendemos para… Va toda la familia en el mismo avión. Claro. Se estrella. O en el mismo carro. Entonces, exacto. Entonces, siempre hay que prever qué es lo que queremos y los sustitutos en caso de falta de los principales. Cuando te refieres a los sustitutos, vamos a pensar que yo le voy a dejar a Pedrito y en caso de que Pedrito se muera conmigo o antes que yo o no lo quiera, entonces va a entrar el sustituto, a lo mejor los hijos de Pedrito o a lo mejor… Quien haya designado. Correcto. Así es. Entonces, en nuestro derecho aquí, bueno, testamentario, por lo menos de la Ciudad de México, la única limitación a la voluntad, lo único que tenemos que cumplir a fuerza es los alimentos. Entonces, en el patrimonio, en la herencia, se van a tener que pagar los alimentos si es que existieran. Si es que existen obligaciones alimentarias, hijos menores de edad, hijos mayores de edad con alguna discapacidad que no les permita trabajar o la cónyuge supérsica o la esposa pues o esposo del difunto que tenga una incapacidad para trabajar y o no tenga bienes. Así es. Entonces, fuera de eso, tú puedes disponer libremente de todos tus bienes. Hay otras legislaciones en donde la ley te dice que solo puedes disponer de un porcentaje de ellos. Y los otros porcentajes ya los dirige la ley a la familia o cada legislación es distinta. Entonces, se llama el principio de libre testamentifacción que tenemos aquí en la Ciudad de México. Así es. John, otra pregunta. Cuando comentabas que el notario les hace un sinnúmero de preguntas a los todavía testadores o todavía no tal vez testadores, sino el proyecto de ser testadores. Estas preguntas, ¿de qué tipo son? ¿A qué se refieren? ¿Qué se busca con esto? Bueno, el notario tiene experiencia en leyes, es un experto en testamentos. Entonces, lo que él busca es asesorar correctamente a la persona que seguramente no conoce las leyes como el notario. Entonces, bueno, lo primero, datos generales. Nombre, domicilio, nacionalidad, lugar y fecha de nacimiento, ocupación. Perdón, ¿puede un extranjero hacer testamento en la Ciudad de México? Por supuesto, sin problema. Y tiene exactamente la misma validez que el dio en México, ¿no? Así es. Aún y cuando a lo mejor los bienes, derechos y obligaciones están en el extranjero. Están en la Ciudad de México, así es. Ah, bueno, no solo en la ciudad, sino en el extranjero. Vamos a pensar que ya estamos afortunadamente llenos de colombianas y venezolanas. Ya esperamos a las argentinas también ahora con la recesión. Bienvenidas. Y bueno, estas personas que a lo mejor dejaron su vida atrás, a lo mejor dejaron bienes, derechos, ¿pueden válidamente hacer un testamento ante el notario en la Ciudad de México? Sí, lo que va a pasar es que en sus países van a tener que hacer algún procedimiento legal para que… Hacer válido. Hacer válido ese testamento. Digamos, para homologar las leyes de México con las de Argentina o Venezuela, Colombia o del país que sea. Un saludo a Brasil. Saludos a Brasil, Colombia, Venezuela, todos esos lugares de Latinoamérica donde nos escuchan. Muchas gracias, muchas gracias. John, siguiendo con las preguntas que me comentas que hacen los notarios, entiendo que les preguntan sus generales, nombre, edad. ¿Puede un menor de edad hacer un testamento? A partir de los 16 años, sí. Correcto. Así es. ¿15 años no se puede? No, a partir de los 16 y hasta que sea capaz. Oye, y cuando dices a partir de los 16, ¿cualquier joven de 16 años puede hacer su testamento? Claro, porque existen hipótesis legales, no para los testamentos, pero sí respecto de otras. Que no es mayor de edad. Exacto. Y necesita representante legal. Correcto, aquí sin ningún problema. Así es. Bien, ahora, ¿cuál es el sentido, habiendo establecido que la herencia es la sucesión de todos los bienes, derechos y obligaciones que no se pierden con la muerte? ¿Cuál es el sentido para un joven, como tu servidor de 22 años, que… ¿Tantos? Sí, tan poquitos, son tan poquitos, correcto, 25, por ahí estamos, que a lo mejor no tienen bienes, derechos ni obligaciones. ¿Cuál sería el sentido de dejar un testamento? ¿Puedo disponer de bienes futuros? De todo tu patrimonio, el patrimonio diariamente cambia, a veces hay más activo, a veces hay más pasivo. Correcto. Y esa es parte de la entrevista, parte de la asesoría. ¿Cuál sería el… cuando tú fallezcas, quién te gustaría que fuera el dueño de lo que tengas, en el momento de tu fallecimiento de lo que tengas, en el camino de la vida puedes recibir por virtud de tu trabajo, por virtud de la fortuna, por herencias… Es decir, puedo decir, no establecer que la casa fulanita de tal va a ser de mi hijo tal, sino simplemente para mis hijos o para mi esposa. Así es, así es. En fin, y designar a la persona que yo quiero que sea el dueño a mi muerte. Eso se llama legatarios. Correcto. Es una disposición concreta de algo concreto en favor de alguien. Esto es muy importante lo que acabas de comentar porque muchos de… muchas personas de nuestra audiencia y en general se confunden entre la institución del heredero y el legatario. Bueno, debemos de entender que el legatario, a diferencia del heredero, este si bien va a recibir la herencia, pero es sobre bienes particularmente determinados. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo, John, por favor. Un coche, un cuadro valioso, alguna joya que fue de la familia desde siempre. Mira, entonces vamos a entender. O puede ser cualquier cosa. En comparación con los herederos, ¿no? Vamos a pensar que una persona tiene cinco inmuebles y tiene cinco hijos. Ajá. Entonces, si le deja a cada uno de sus hijos un inmueble, no estamos ante la institución de la herencia, sino ante el legado. Así es. Correcto. Por eso se le sugiere que, además de los legados, nombren herederos universales porque mañana te puedes ganar la lotería o mañana puedes heredar o no sé. Entonces vamos a entender. Es muy importante. Podríamos decir válidamente que esta misma persona tiene seis inmuebles, pero solo cinco hijos. Entonces, si ya instituyó cinco legados, un inmueble a cada uno, este sexto… De lo demás, instituyó como únicos y universales herederos y podría decir a sus hijos y entrarían los cinco o a dos de sus hijos o a tres o a cuatro, incluso a uno. Así es, o a un extraño. Ah, claro. Inclusive a un extraño. Oye, John, muchas personas, porque ya ves que tenemos estas instituciones televisivas que se dedican nada más a promover la ignorancia. Estoy de acuerdo. En muchos aspectos, pero la cultura jurídica no les es extraño. Y muchos dicen, oye, ¿no se le va a poder heredar al gato o al perro? O de pronto llega la enfermera y en los últimos días de salud del difunto, pues ya le sacó con un dedito la huella o a lo mejor le hizo por ahí. Se volvió su novia veinte días antes de que muriera. Ya sabes. No, bueno, desde luego es desinformación permitida por el gobierno. Correcto. Finalmente son autorizaciones. Pero por el gobierno de antes, porque si te escucha mi co-conductor y señor padre, a quien le mando un fuerte abrazo. Un saludo. Sí, sí, correcto, correcto, correcto. Entonces, pues es importante siempre designar a herederos, un heredero, heredos y los herederos sustitutos, al igual que si deseo instituir algún legado, que haya legatarios sustitutos también, en su caso. Regresando un poco al ejemplo este que aunque pudiera parecer morboso o burdo, sobre todo, de que, oye, le van a heredar un gato, ¿no?, a un perro, la chinga. Eso no es posible porque el gato y el perro legalmente no son personas. Correcto. Entonces sí tenemos que la ley nos hace una distinción. Y solo las personas tienen patrimonio. Correcto. Entonces tendríamos que no todos, no cualquier cosa o persona puede heredar, incluso. Así es. No, bueno, sí, estoy de acuerdo, pero regreso. El caso de la enfermera que asiste al señor en sus últimos días y él quiere otorrar testamento. Yo siento que es muy difícil. Sí sucede, sí sucede. Desde luego es real, ¿de acuerdo? Pero ahora como todo tiene que ser por conducto de los notarios, el notario también es una persona que puede detectar si está influenciado el testador. En fin, ya no es tan sencillo, ¿eh? Claro. Aunque sí es real y sí sucede. La ley nos marca una distinción entre personas que pueden y no ser heredados, recibir una herencia. Así es. ¿Cuáles son las personas que no pueden recibir una herencia? Mira, vamos a leer la ley. Correcto. Como decía Salinas, que darle la ley. Bien, John. Mira, en el Código Civil para la Ciudad de México dice que pueden… Que todos los habitantes, en este caso de la Ciudad de México, de cualquier edad que sean, tienen capacidad para heredar y no pueden ser privados de ella de un modo absoluto, pero con relación a ciertas personas y a determinados bienes, Víctor, pueden perderla por alguna de las siguientes causas. Una, falta de personalidad. Correcto. Bueno, ok, esa es la primera. La segunda es por haber cometido un delito en contra del testador o de sus parientes. También es la presunción de influencia contraria a la libertad del testador o a la verdad o integridad del testamento. Ahorita vamos a cada uno, si quieres. Falta de reciprocidad internacional, utilidad pública o renuncia o remoción de algún cargo conferido en el testamento. Ahora, volviendo a la practicidad de este programa, ustedes vayan con su notario, el notario los va a atender y van a hacer una disposición perfecta. Correcto. Digo, para no complicar los conceptos y demás. Sí, claro, no viciar, por decirlo de alguna forma, el lenguaje. A ver, dime, dime. Bueno, otro elemento que debe de contener el testamento es quién va a ser el albacea. El albacea es el que se va a encargar de tomar los bienes, inventar los bienes, custodiar los bienes y entregárselos a quien corresponda conforme a lo que dispuso. Digamos que el albacea o encontramos… Es un liquidador de… Correcto. Es el representante. No tanto representante, Víctor, es el liquidador de los bienes. Para algunas cuestiones, por ejemplo, litigio, sí es un representante. Sí puede ser considerado un representante. Hay una confusión ahí. Pero es una persona que debe ser de toda la confianza el testador, porque ya que él no esté, el albacea se va a encargar de hacer que se cumpla esa voluntad que él dictó en testamento. Correcto. Oye, John, coméntame otra cosa. Decías al principio del programa lo que era el testamento y lo importante que era para efectos del patrimonio. ¿Qué pasa si hablando de un chavo, un joven que a lo mejor ya pasó por su vida y a lo mejor lo único que dejó ya siendo un adulto son pasivos? Hablabas de los alimentos. Muy bien, muy bien. Vamos a pensar que, híjole, ¿sabes qué? Lo único que dejé son los doscientos mil pesos que le debía a Coppel, luego nos encontramos con que a lo mejor tengo, gracias, con que a lo mejor tengo un adeudo con Banamex, ya sabes, estas personas que van dejando pasivos, ah, pero eso sí, hice mi testamento y tengo a lo mejor tres hijos o dos hijos, un hijo. Bueno, estas personas, ¿estas personas están en capacidad de repudiar la herencia? Bueno, sí, desde el principio pueden no aceptarla, rechazarla. Y hay otra cuestión muy interesante que quiere decir que todas las herencias se reciben, se aceptan a beneficio de inventario. Eso quiere decir que si yo reconocí la validez del testamento, acepté la herencia, en el momento que haga el albacé al inventario vamos a saber cuál es el pasivo y cuál es el activo. Si el pasivo supera el activo, los patrimonios del difunto y del heredero no se van a confundir, de tal forma que yo no voy a ser responsable de sus deudas, ¿de acuerdo? Las deudas se van a pagar con el activo que exista y pues yo puedo recibir poco o nada. Correcto. Y es que ahora que traemos a colación este tema, pues ya surge la pregunta obligada. La ley nos establece que una persona que va a quedar sin capacidad para recibir su herencia va a ser precisamente el que se niega a aceptar algún cargo o condición. En este caso vamos a pensar que hay una deuda de 200 mil pesos de Banco Opel, ¿no? Banco Azteca, lo que el banco que sea, pero a la par está, pues no sé, a lo mejor un rancho en un pueblillo o algo y dice, no, pues tendrías que aceptar ambas para, digamos, ¿puedo rechazar la deuda y aceptar el rancho? No, es en conjunto. Correcto. Es en conjunto. Si acepto el rancho me tengo que chingar a pagar la deuda en copia. Así es, así es. Por decirlo de alguna forma. Lo que pasa es que el activo de la herencia tiene que liquidar el pasivo hasta donde alcance y si me dan un rancho y debo 200 mil pesos, pues con 20 metros cuadrados supongo que lo pago, ¿no? Bueno, depende de dónde está el rancho, ¿no? Y ahora sí que, ¿qué tal que es rancho escondido y este nada más, pues ya te lo tomaste, ¿no? Porque es de esas botellitas que yo, o sea, nada más me dejaron un rancho, no, que puede ser. Puede ser. Nada más me dejaron la pena, ¿no? Y un ranchito. Y un ranchito. Ya te lo tomaste, Johnny, ya. Oye, coméntame algo, ¿cómo sé? Porque muchas veces también pasa. Yo asumo, yo pienso que a lo mejor el familiar más cercano, este, pues me dejó esto a mí, ¿no? Que muchas veces también pasa el sentido de decir, oye, mijito, ¿no? Hasta el meme este de todo lo que ves va a ser para ti, ¿no? La camioneta que, ándale, la camioneta esta va a ser para mi hijo Pedro y la otra para Pablo y así se va, este, pues se va diciendo más o menos este, lo, lo, la voluntad del difunto. ¿Cómo yo sé si este dejó o no testamento? Porque al final del día, por lo que me estás comentando, entiendo que si no fue ante el notario y nada más le dijo en una, este, pues en una noche tenebrosa, oye, quiero que el carro verde se lo quede Josiel, ajá. Bueno, una vez que fallece cualquier persona y se quiere abrir su sucesión, se puede acudir ante notario o ante juez de lo familiar, juez de lo familiar lo dejamos para otro programa. Espero vengas yo. Sí, con mucho gusto, en dos años más. Y el notario le va a pedir al archivo general de notarías de la Ciudad de México y al archivo judicial de la Ciudad de México que le informen si tienen aviso de que el difunto otorgó testamento y ahí es donde vamos a saber si hay o no testamento. Correcto. Si la familia no tiene el testimonio del testamento, es decir, el papel, la escritura, entonces se puede conseguir un ejemplar, una copia certificada del archivo general de notarías y ya sabiendo eso, pues acuden ante el notario y se lleva a cabo el reconocimiento de validez del testamento, aceptación de herencia, legados en su caso y el cargo de albace. Correcto. John, comentabas igual al principio del programa que un testamento nuevo revoca al anterior. Así es. Esta cuenta que nos va a dar el archivo general de notarías de la Ciudad de México respecto del último testamento, nos lo va a enviar, pero solo se va a referir a este, no va a ser mencionado. No, te menciona todos los avisos del testamento que recibió de los notarios ante quienes hicieron testamento. Más allá de que el único que va a tener validez es el que… El último. Correcto. Y en ese último vas a ver si revocó totalmente los anteriores o el anterior o dispuso que quedara vivo, por llamarlo coloquialmente, alguna disposición en el anterior y unas nuevas en el último. Que en tu experiencia como… pues ya tantos años trabajando… Nunca he visto eso, todos revocan el anterior y se acabó. Pero la ley… Es totalmente inusual entonces. Así es. Pero bueno, pues… ¿Por qué, por qué, perdón que este, a lo mejor la pregunta la sentirás agresiva, no lo es? ¿Por qué solo los notarios? O sea, ¿por qué el desplazamiento de las personas que a lo mejor y válidamente este dice, no, pues es mi última voluntad y yo la quiero escribir en una chingada hoja y esto mis hijos lo tendrían que respetar? ¿Por qué la ley solo le da la formalidad al testamento que se da ante notarios? Porque tengo entendido que antes… Antes había otros, había otros. Exacto. Porque ahora ya no, John, es la pregunta. Yo considero, por la trascendencia del acto, no lo puedes dejar por lo mismo de que hay medios de comunicación que confunden a la gente. La gente no es abogado, la gente no es experta en derecho. Yo creo que es correcto que se deje que esa voluntad pase por conducto de un experto y que evite problemas. Hoy, al día de hoy, únicamente por conducto de notario, vía testamento público abierto. Antes había otros testamentos. Era el testamento público cerrado, público abierto, era el hológrafo, era el marín, el otorgado en país extranjero, pero uno que se llamaba privado, si mal no recuerdo. Es que el testamento privado y luego el público abierto, el público cerrado. No, el privado era que cuando no había notario o autoridad y me atacaba una enfermedad grave por la virtud de la cual yo perdía la vida al día siguiente, podía ante cinco testigos dictar mi testamento y había ciertos requisitos, ahorita no recuerdo a la perfección, pero bueno, yo creo que se modernizó esto y el conducto ideal para dictar mi última voluntad es por conducto del notario. En suma a lo que nos está diciendo aquí maestro John, sí quiero sumarme porque de esto precisamente se trata el programa, aquí en Derecho y Más Claro hacemos promoción a la cultura jurídica. Imagínense, ustedes creen en sus casas que dejando en un papel escrito con pluma su última voluntad, sus herederos la van a respetar. Muchas veces no es así, además regularmente en esos testamentos no se instituye a una albacea que va a ser el ejecutor de tu última voluntad. Y en suma a todas esas consideraciones, he de decirles que esa hoja de papel, aunque la hayas firmado en frente a cien testigos, no va a determinar para los subsecuentes, entiéndase después de tu muerte, lo que efectivamente se va a realizar. ¿Por qué? Porque sencillamente ese testamento carece de una investidura conocida como la fe pública, que es esta creencia y certeza ciega que le da el Estado a todos los actos presenciados ante un fedatario. Estos fedatarios o estos otorgantes de fe son precisamente los notarios. Más aún, si comentarles, que imagínense que una persona cumple con su obligación, por decirlo de alguna u otra forma moral, respecto de sus herederos y su patrimonio, para delegar sus bienes, derechos y obligaciones. Y en contraposición, pues surge alguien, uno de sus hijos o a lo mejor la enfermera o cualquier X persona que sabía hacer la firma del difunto y entonces llega con su hojita y dice no. Me quedo con la casa. Exacto, es que él dispuso que yo fuera el propietario de todo. Y entonces sería un absurdo que la ley le diera la misma validez o que incluso se atreviera a comparar en cuanto a qué documento tiene más validez, cualquier hojita o sí que se haya firmado, aunque tenga la presencia. Es un acto muy importante. Por eso es toda una formalidad, por decirlo de alguna u otra forma. ¿Cuál es el procedimiento, John? ¿Llega una persona? Perdón, ahorita que mencionabas, en los testamentos es inútil designar a quién quiero que se quede con el dinero que está en la cuenta de cheques tal, toda vez que por disposiciones de la ley de instituciones de crédito, ese dinero depositado se le va a dar a los beneficiarios que en el mismo contrato de apertura se señalar. Si no hubieren, entonces sí se lo llevan a los herederos. Así es. Y mucha gente piensa que también puede disponer de la prima del seguro de vida, pero eso no es correcto porque no está en su patrimonio y nunca lo va a estar. Que además, ahí yo sí te voy a hacer un paréntesis, porque justo tengo un problema en alguna ocasión, tuve de invitado a un abogado que justo se dedica con tu par a litigios contra las aseguradoras y dices… Son terribles. Que, perdón la expresión, pero qué huevos de estos cabrón, que la única forma en la que puedas de alguna u otra forma recibir un patrimonio es justo cuando ya no lo puedes gozar. Es que nunca ha sido tuyo. Correcto. Páguenle a él en caso de mi muerte, nunca entró a mi bolsa, nunca, no es parte de mi patrimonio. Y en ese sentido podemos válidamente también decir que la disposición testamentaria en cuanto a que uno u otro se quede con el valor, con la prima del seguro, con la cantidad que existe en una cuenta, no va a tener validez. No es la vida, porque no es mío. Si existe beneficiario. Así es. Fíjense qué interesante. En el caso de los seguros, eh, de vida. No, y de cuentas también cuando hay beneficiarios, ¿no? No se le da a los herederos si hay beneficiarios designados, así es. Y cuando se deja en efectivo, luego tampoco se le da a los herederos, porque ya todos lo hicieron carnitas, John. La verdad, entonces… Bueno, cada familia, ¿no? No, a lo que me refiero es que… Pero sí es un tema, eh. Es muy común eso. Sí, claro. Ahora, ¿cuál es la diferencia, John, que tú para efectos prácticos considerarías respecto de a las personas que no dejaron testamento cuando se apertura la sucesión legítima? Porque debemos entender, y más allá de que lo vamos a platicar seguramente en el próximo programa, la ley te establece, si no hay, bueno, un orden, digamos, jerárquico para efectos de heredar. Así es. Si hay hijos, si hay cónyuge e hijos, pues heredan los cónyuges e hijos, ¿no? Sí, te va diciendo la prelación. Ya después, si no hay cónyuges e hijos, hereda otro, otro, y ya nos va diciendo cómo, ¿no? Digamos que el primero en heredar son estos, dos, tres, cuatro, y es a falta de. Así es. Entonces, ¿cuál es la diferencia, John, por ejemplo, sobre todo estas personas, que pues regularmente es lo más común en tu experiencia, ya me lo dirás, que pues realmente los herederos, cuando dejan testamento, pues sí, efectivamente son sus hijos. Entonces, ¿cuál es la diferencia, o por qué tú le recomendarías a estas personas, sí dejar testamento y no dejar que se aperture la sucesión legítima? Ok. ¿Qué es lo que, o sea, por qué los invitas a lo mejor a gastarse sus cinco mil, tres mil pesos en la notaría, pagar a lo mejor si es que hay que pagar impuesto, hacer el traslado, si al final del día se lo van a quedar sus hijos? Sí, bueno, pero de todo, al final de cuentas le van a pagar al gobierno el traslado dominio. Correcto. Sí, tienes toda la razón. Si yo quiero que sean mi esposa y mis hijos, pues ¿para qué gasto en un testamento? Ok. Por dos, bueno, es importante otorgar testamento por dos razones. Uno, que quede claro lo que yo quiero, por si alguien duda. Segundo, el… Ay, se me fue la idea. A lo mejor me ibas a decir que si lo querías dejar ahí a un querer, a una galletita o algo, pues era importante, o sea, alguien diferente a tus. Que nadie se entere, ¿no? Ajá, correcto. Ay, se me fue la idea, perdón. Ahorita regreso. Sí, no digo, no importa, o sea, es la recomendación de por qué crees que vale la pena. Ok, para mí el testamento, lo más importante o el motivo para… Para que yo otore el testamento, el motivo más importante es designar representantes legales de mis hijos a falta de los padres, tutores o tutores, ¿de acuerdo? Eso para mí es esencial, porque la ley no define con claridad que a falta de padres con quién se van a quedar los niños, pero yo sí puedo en el testamento designarlo, y eso es importantísimo. Y les voy a decir, perdón, seguramente lo vas a tocar. No sé, yo quiero agradecerle a alguien por favores recibidos durante toda mi vida, hay que hacer testamento, o sea, sí tiene una razón de ser. No, y yo voy a poner todavía otra, que en algún momento me lo compartiste y creo que es importante. Uno asume que los testamentos sólo son para la muerte, y no es así. Pudiera ser que, a lo mejor, pues, viene un choque, una colisión, lo que sea, y queda uno en un estado de incapacidad, ahí también, si tenemos testamento, podemos dejar a la persona que va a ser nuestro representante legal, en caso de estado de interdicción, me refiero. Así es, así es, así es. Entonces, no es sólo… Tutor testamentario. Correcto, no es sólo para estos efectos, máxime que, pues, como ya dijiste, va a estar, puedes designar albacea, tutores, curadores… Legados. Claro. Legados remuneratorios, en fin. ¿Cuál es la diferencia entre un, perdón, un legado y un legado remuneratorio? Ah, es lo mismo, nada más que en el remuneratorio, lo estoy haciendo por favores recibidos que no tenían, que yo no pedí, vamos a decirlo así, y si, no sé, bueno, ya hay una prelación de pagos, y se pagan ante los remuneratorios que los comunes, ok. Qué interesante saber la importancia de aún y cuando nosotros pensemos, bueno, ¿para qué lo hago si no tengo testamento? Pues ya sabrán que sí. Por tu tranquilidad, por tranquilidad de la familia, o porque mis hijos son chicos, o van apenas a nacer, o porque quiero dejarle una gratificación a alguien en particular. A tu querer, John, dilo, a tu querer, ¿no? Bueno, a quien sea, pues. No sé, a la persona, no sé, algún colaborador. A la enfermera, John, ahora sí puede ser, ¿no? Podría ser, ¿no? ¿No? O a lo mejor a un hermano, que si nos vamos a la sucesión legítima y tú tienes esposo o hijos, pues seguramente tu hermano se quedará desprotegido, ¿no? O un empleado, no sé. Claro, claro. Digo, hermanos, primos, una tía, lo que sea. Entonces, no van a alcanzar a heredar si no, si no lo dispones tú en el testamento. Así es. Entonces, esa es la importancia de que esta sea tu última voluntad. Y podríamos resumirlo de alguna u otra forma, con que después de tu muerte, hay dos maneras en las que se van a adjudicar tus bienes, derechos y obligaciones. Con tu última voluntad, si es que existe testamento, o lo que la ley establece para todos. Así es. Así es. Entonces, tú decides. Así es. Entonces, ahora, aquí hay una cuestión muy importante, es que, bueno, para mí, todo funciona si todos están de acuerdo. Si alguien no está de acuerdo y hay rencores y rencillas y demás, van a dar una lata terrible, pero al final del día, el testamento es lo que se va a respetar y va a pasar. Sí, por más oposición que se haga o así que chillen, lloren, patadén, o hagan lo que sean. Papelito habla. Por supuesto. Así es. Que es precisamente por la fe pública de la que hablábamos, esta creencia certera. Así es. Bueno, y la asesoría previa, ¿no? ¿No? A mí me ha tocado muchas veces que la gente llega con una idea equivocada y sale muy contenta con una idea que consideramos es la correcta, ¿no? No, y es que, y perdón que lo diga, ¿no? No lo digo de por, pues, por morbo ni de forma burda, pero hay gente que cree que, ah, pues voy a heredar, le voy a heredar el palacio de Bellas Artes a este, a mi sobrino Juan. O típico. Pues bienes que no son de él. O gente, sí, bueno, ahorita vamos a eso, o gente que quiere gobernar después de la muerte, le dejo el edificio a Juan, pero siempre y cuando, o cumpla una edad, o estudia una carrera, o qué sé yo, o no sé, o se case o no se case. Claro. Quieren seguir gobernando, ¿no? Sí, que se quieren imponer, ¿no? Casi, casi como titiriteros, este… A ver, explícame algo, John. Bueno, ahorita me dijiste, quieren seguir gobernando, pero la ley sí nos permite una herencia con cargas o condiciones. Sí, pero la ley califica cuáles y cuáles no, cuáles están prohibidas y cuáles no surten efectos. El entendido de que a lo mejor el testador quiere, no, pues yo, este, la verdad es que, pues me enteré que no, mi hija la quedada, ¿no? Entonces le voy a dejar todo, pero sí se casa. Ajá. Igual y hasta para buscar que un valiente llegue, este… Ah, no. Para motivar. Entonces, esta condición se va a tener como no puesta, no es jurídicamente válida. Así es. Correcto. O el… me caes mal, pero tengo que quedar bien contigo, este… instituto común y con el heredero a Víctor, con la condición que corra los 100 metros en dos segundos. ¿No? No, o sea, son condiciones, este, físicas… Bueno, imposibles, sí, físicas. Sí, claro, porque… Es imposible. No, y más aún, incluso, este, vamos a pensar que fueran físicamente posibles, no tendría mucho sentido, este, digamos que ya vulnerar el libre desarrollo de la personalidad para cumplir una condición. Entonces, ahí entra el sentido jurídico, entra la experiencia, entra la sabiduría, inclusive, de los notarios para decir, oiga, eso no se puede. Correcto. Oiga, pero yo quiero tal, bueno, proponerle alguna otra cuestión que si la acepta y lo pone su testamento, así será, ¿no? Para nuestra audiencia, John, como un ejemplo de condición jurídicamente válida, ¿cuál podría ser? Pues que instituye o comunico y comiencial le dé a Víctor si estudia la carrera de derecho. Esa podría ser una condición válida. Así es, nada más hay que ponerle un término, ¿no? Claro. Vas a empezar, vas a recibir y empezar a estudiar la carrera a los ochenta, pues está difícil. Ahí entonces, aún así se tendría como puesta la condición. No, no, es que acuérdate, las condiciones, si se da la hipótesis, entonces surten efectos los… Se me ocurre otra para nuestra audiencia, muchas veces tenemos este, pues primo a lo mejor, sobrino, no sé, algún familiar enfermo, ¿no? Y regularmente el testador, pues se preocupa por él y demás, entonces está realmente consternado por qué va a pasar con esa persona de la que se hace el cargo a su muerte. Entonces podría ser, oye, te dejo este, pues te dejo todos mis bienes, derechos y obligaciones siempre y cuando… Con la carga de cuidar al enfermo y ministrarle todo lo que necesita. Sería un ejemplo de condición válida. Sí, esa es una carga, más que una condición. Correcto. Pero sí, esa sí se puede. Que también se puede, pues ahora sí que es la herencia con carga, ¿no? Así es. Se puede asentar en el… Así es. En el testamento. Y bueno, y entonces ahí se pondría, pues las reglas del pago, ¿no? Cómo, cuándo y dónde. Correcto. Sí, por supuesto. No, pues si lo dejas ambiguo, pues nada más los metes en problemas. Sí, porque entonces tendría que establecer de qué manera le voy a dar yo el apoyo. Otra cuestión es muy importante, bueno, es conveniente, bueno, es la única forma de hacerlo, pero es conveniente que sea a través de un notario porque él va a redactar con precisión, porque sí me ha tocado ver testamentos en donde se pueden entender de varias formas la misma disposición. Claro, oye, tengo tres hijos y lo dejo a mi hijo, a chingar, a ver, a cuál hijo, ¿no? Ajá, exacto. Sí, por supuesto. Si tengo seis, ¿no? Ajá. No, a mi hijo el favorito, ¿no? Y al rato salen todos, hola mamá, ¿no? Mamita chula, mamita querida, ¿no? O yo era el favorito, no sé, cualquier este… Es muy importante, bueno, es la única forma y es la más conveniente. Correcto, ¿qué pasa, John, si… regresando un poco al tema que me platicabas, ¿qué pasa si a lo mejor dicen a mi hijo favorito? O sea, da un poco más de… sin dar a lo mejor el nombre, da un poco más de características de esta persona. Bueno, algo común es, por ejemplo, sobre todo los padres que tuvieron muchos hijos, que se les escape algún nombre de los… Sí, por la edad. Ajá, exacto. Entonces, instituye a Juan López y Luisa, pero resulta ser que era María Luisa en el acta de nacimiento. Y yo en lo personal no le veo ningún problema, ¿por qué? Porque es su hija. Sí, claro, por supuesto. Ya la califico, ¿no? Sí, 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 naturalmente que se estaba refiriendo a… Tuvimos un caso, ¿te acuerdas? Sí, por supuesto, por supuesto. De hecho, bueno, aquí la propia ley lo establece así, es pues lo que mayormente se advierta que quiso decir el testado. Así es, ajá, las reglas de la interpretación, así es. Aquí en el Código Civil está absolutamente todo. ¿Qué necesita una persona que quiera hacer un testamento? Además de la evidente voluntad de asistir con un notario y demás. Bueno, ser capaz e identificarse plenamente ante el notario. Correcto. Tener la entrevista. El notario, una vez que lo haya entrevistado, va a redactar el testamento, se lo va a leer y si está de acuerdo lo va a firmar. Entonces, posteriormente tiene un término para informar al Archivo General de Notarias que otorgó testamento a la persona sin revelar el contenido y ya el Archivo General de Notarias le contesta el recibido, le acusa el recibo del aviso y ya se expide testimonio y se entrega al testador. John, perdón, entramos a, diría mi co-conductor, Cronos es cruel, entramos a los últimos cinco minutos para preguntas y respuestas. Bienvenidas. Entonces, si me permites. Bienvenidas. ¿Aproximadamente cuánto cuesta un testamento? Debe estar costando alrededor de tres mil quinientos, no tengo el dato preciso. Correcto. Es dependiendo de qué de la notaria. No, 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 en la Ciudad de México hay un arancel que establece cuánto puede cobrar el notario por su servicio y en ese arancel se establece cuánto cobra por testamento más los derechos que hay que pagarle al Archivo General de Notarias por el aviso. En total, ¿cuánto es, John, más o menos? Cuatro mil pesos. Cuatro mil pesos aproximadamente. Pero puedo estar, digo, de hecho yo creo que estoy equivocado, no estoy equivocado. Claro, es un aproximado, pues podríamos decir variedamente entre tres mil y cinco mil pesos. De todos modos en las notarías está exhibido el arancel. Correcto. De acuerdo. John, me preguntan, ¿qué pasa? Bueno, aquí es un poco lo que yo comentaba, pero ¿qué pasa si dejo una herencia y aparte legados? Nada, se le dará al legatario la cosa particular y la herencia a los herederos. Correcto. De hecho, uno puede ser legatario y heredero también. Sí, claro, es decir, lo que no está legado y lo que no está mencionado como un legado se divide entre la universalidad de los herederos. Correcto. Me preguntan, ¿puedo heredar algo que no es de mi propiedad? En el caso de un inmueble, por ejemplo, no escriturado. Bueno, en el propio Código Civil, es un tema muy complejo. En el Código Civil sí existe la figura del legado de lo ajeno. En mi testamento yo te puedo legar a ti un coche que no sea mío. Para que surta efectos, yo tengo que saber que no es mío y declararlo. Y cuando yo fallezca, los herederos de la herencia van a procurar comprar el coche y si no pueden te van a dar el valor del mismo al día que te lo paguen. Bueno, aquí si me lo permiten para un poco complementar la respuesta, porque entiendo que dice inmueble no escriturado. Aquí no es que el inmueble no sea de la propiedad del difunto, el inmueble sí es de la propiedad del difunto, pero no tiene escritura. Entonces, por supuesto que lo puede heredar o legar y ya será trabajo de la alba sea. Legalizarlo. Exacto, obtener la escritura y después rematarlo en caso de que sea herencia entre varias personas o legarlo. Ahora, si bien es cierto existe el legado de cosa ajena, pues no vas a poder, ah no, pues yo quiero que le vayan a dar bellas artes a mi champaquito porque entiendo que se lo merece. No, por eso digo, es un tema complicado. Correcto. Pero bueno, la ley sí lo contempla. Correcto. Me preguntan, John, ¿existen bienes, derechos u obligaciones que no se puedan heredar? Pues los que la ley califica como personales. ¿Como cuáles son, John? ¿Unos ejemplos? Pues mi nombre. Correcto. Mi capacidad de votar, pues todos los atributos de la persona. Correcto, domicilio. Así es. Que el domicilio no lo vean como una casa, sino como lo que es tu dirección. Así es, ¿no? Así es. Correcto. Eh, pues, no sé, es que hay unas que nada más este, son de bulla, John. ¿Cuáles? ¿Me podrías decir, no, digo ya. ¿Me vas a alburear? No, 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 yo pues justamente las estoy esquivando para no caer, para no caer este… Hecha una. En esas, este, tesituras. John, un último mensaje que quisieras compartirle a nuestra audiencia de derecho y más claro respecto a la importancia del testamento. Bueno, que la función notarial es pública, ¿de acuerdo? El notario está para servirles, no tengan miedo, vayan, es una persona, es un especialista en derecho y les va a ayudar. En la medida que ustedes le tengan confianza en esa medida, va a ser más perfecto el testamento. Correcto. Esta sí la voy a tomar, John. Sí. ¿Aproximadamente cuánto, cuánto tiempo transcurre desde que la persona va a la notaría y decide, quiero hacer mi testamento hasta que ya lo recibe, pues, con toda la formalidad, como documento público? Ok, desde que yo llego a pedir la entrevista que me entregan el testimonio, debe de pasar, este, no sé, alrededor de un mes, mes y medio. Realmente es un procedimiento rápido, entonces. Ah, bueno, el otorgar el testamento, sí. Una vez firmado, el notario tiene un plazo de cinco días para informar, pero firmada la escritura, está otorgado el testamento. Aun cuando no esté inscrito. Así es, claro, por supuesto. Es más, firmo el testamento y fallezco en ese momento, ya otorgue el testamento. John, esta, no lo tengo como pregunta, pero creo que es importante para la gente, para que entiendan la importancia y la trascendencia del testamento. Aun si ustedes están en un estado, o se encuentran en un estado donde ya es, pues, prácticamente inminente su deceso, su muerte, podrían llamar a un notario para que… Sí, desde luego, sí, sí. Nada más el notario va a tener que calificar, el notario tiene que calificar en qué estado mental está la persona, saber de qué… Que no esté delirando, pues. No, lo que pasa es que, como tú lo dijiste, cuando me quedan pocas horas de vida, pues ya mi discernimiento es distinto, entonces voy a preferir tal vez a la enfermera que me atendió ayer. Claro. Y olvidarme de los hijos, no sé. Por eso lo califica como demente, ¿no? El propio código, ya están, si no es demencia, ¿no? No, bueno, hay testamento del loco, que es una figura muy interesante, que es una persona que ya fue señalada como interdicta, pero tiene un intervalo de lucidez. Sí, sí, sí. Y es el testamento más perfecto, porque se otorga ante el notario, ante el juez, ante médicos. Pero te voy a decir algo rapidísimo, ese testamento del loco yo les podría casi asegurar que es jurídicamente imposible que acontezca, porque te dicen, tienes que presentar tu solicitud al juez de lo familiar, y el juez de lo familiar lo va a ver dos semanas después, entonces el loco ya está otra vez. El intervalo de lucidez. El loco, claro. Bueno, yo sí asistí a uno de esos testamentos. Pero, ¿cómo se hizo la solicitud al juez de la familia? No, no sé, no, yo iba acompañando al notario. La correcta. Desde esa, cargando el libro, nada más. Amigos, pues ha sido, insisto, un placer haber recibido aquí a mi maestro. Maestro. John, licenciado John Peter Sanabria. Maestro, en verdad, muchísimas gracias, te agradezco mucho que hayas compartido tu tiempo con nuestro auditorio de Derecho y Más Claro. Te pediría que no pase tanto tiempo para que nos visites de nuevo. Muchas gracias, John. Un saludo a todos los maestros de Derecho y Más Claro. Muchas gracias. Hasta la próxima. Este fue su programa Derecho y Más Claro, un espacio informativo sobre asesorías jurídicas, litigios, discusiones sobre temas de importancia y de actualidad relacionados con el ámbito del derecho. Con la conducción del licenciado Víctor Contreras. Los esperamos en su próxima emisión. No sin antes recordarles que pueden volver a escuchar o descargar el podcast en la página de Promosterio o en la página de Facebook Derecho y Más Claro. Para ponerte en contacto para alguna asesoría jurídica, también puedes enviar un correo a Atención a clientes arroba coniprojujuri.com www.la-ムーン.agfest.at Atención a clientes arrodes hospitalarios.